Su inspiración comienza a altas horas de la noche. Durante su vigilia ha escrito ocho libros y redactados siete guiones cinematográficos que le han dado reconocimiento internacional. Una de sus publicaciones está en manos del galardonado director mexicano Guillermo del Toro. Él es Eduardo Verdurmen, una mente brillante. Actualmente tengo ocho libros, de los cuales dos se van a llevar directamente a cinematografía. Mi último libro, Rex Angelo, era un tres, prácticamente tomó diez años. Perdón a los fanáticos. Pero entre esos sí salió Los fantasmas de Annie, un libro que pegó muy duro entre los jóvenes. Inició en la música a los 21 años de edad al formar parte de la banda de rock panameña Cuarzo. Desde ese momento comenzó a diseñar, crear y armar. Su creatividad lo llevó a un encuentro en México con el reconocido Guillermo del Toro. Recién estaba sacando Neyrat y Rex Angelo, estábamos en una presentación. Esa presentación en Guadalajara. En ese momento yo estaba dentro de un cuarto. Cuando me llega un señor, se sienta al frente mío rodeado de cantidad de polizontes y yo pienso que es una entidad del gobierno. Y dice, bueno, comenzamos a conversar. A todo esto jamás he visto a ese señor, así que no sabía quién era. Me dice, échame la rola de tu libro. Yo le echo mi libro normalmente. Me empezó a entrar los nervios por todos lados. Empecé a venderle Rex Angelo con todos los hierros. Y él me dice, no, échame la rola del otro libro. Yo dice, que el otro libro no es de terror, es otra cosa muy distinta. Entonces terminé de echarle el cuento y en ese momento él me dice, ese es el libro que yo quiero. O sea, no es que él lo va a filmar, él tiene su grupo de gente que lo filma. En ese momento él se lo lleva para allá y estuvimos en contacto ya directamente entre Facebook, correos y demás. Y sí, él me dijo que no era inmediato, que se iba a llevar a su tiempo. La historia involucra un consorcio millonario, ciencia y el tapón del Darién. Pero no es la única creación que podría ser llevada a la pantalla grande. Lo que es los fantasmas de Annie, yo mismo voy a filmarlo. Esa es mi joyita. Bueno, en Eira ya sabemos que va a ser por otro lado. Y lo que es Rex Angelo, la trilogía completa, sí se está presentando como más o menos unas tres temporadas para televisión. Los fantasmas de Annie también está firmado por Jorge Abello como serie de televisión para Colombia. En este momento se está procesando ese tema. En la recién estrenada Operación Causa Justa, fue uno de los encargados de los efectos especiales. Es primera vez que nosotros tenemos una película que se genera efectos especiales de esta forma. Teníamos 30 días. Mi otro socio, que es Raúl Fernández, él se encarga de todo lo que es animación y efectos especiales. Conjuntamente conmigo tuvimos 30 días y 30 noches prácticamente sin dormir. El filme panameño irá a España para representar al país en los premios Goya. Este compositor, animador 3D y editor escribe un nuevo libro que llamará El Caminante. Abordará temas como las religiones. María Ángeles Muñoz, Telemetro Reporta.